Una fumada, tío, porque no te enteras de nada ¡OJO PUERSA! ¡Hola muy buenos a todos, señores! Estamos aquí de nuevo en un nuevo juego que va a salir dentro de poco, más o menos sobre enero, el año que viene, principios del año que viene, que lo tenemos por aquí, el nuevo juego de EA FC Tactical, un juego que vamos a probarlo ahora mismo, ahora mismo por primera vez, ¿vale? Vamos a ver qué tal está, está en beta obviamente, o sea, de hecho, todavía no se puede, o sea, se podéis registrar, podéis apuntaros, podéis estar eh... registrados básicamente a la beta y cuando salga, pues ya lo podréis utilizar, pero de momento no está en ningún sitio, así que, vamos a ver, vamos a ver qué tal, vamos a ver los inicios, básicamente, del juego, vamos a ver cómo se comienza, cómo se empieza a jugar, vamos a ver de qué o un poquito, para que podáis entenderlo y podéis tenerle, bueno, pues cogerle ganas o no, básicamente en el final, así que, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar y vamos a ver qué tal se nos da Muy bien, vale, venga, vamos a ver, ahí lo tenemos Ojo, tenemos por aquí a son Vale, juego obviamente está en inglés, no sé si puede, no sé si tiene alguna traducción en castellano, ya han empezado a tenerlo, la verdad es que no lo sé, estoy jugando en un Android, ¿vale? No lo tengo no está en iOS, así que, tenerlo en cuenta, estoy jugando en un móvil, si no lo jugaría en el iPad ni nada, pero bueno, cuando se lo juego ya lo jugaremos donde toca y demás, ¿vale? Así que bueno, nada, bienvenidos a FT Tactical Beta ¿vale? Soy Song Hyung Ming ¿vale? Y va a ser el guía del Tactical ¿vale? Y vais a poder construir tu propia plantilla de jugadores ¿vale? Sobre todo el mundo, para poder, pues bueno, básicamente ser el mejor, ¿no? Vale Dos grandes gigantes del mundo del fútbol del Tottenham y del Manchester City van a ir, bueno básicamente van a hacer un 1-1, básicamente, no, por lo que entiendo en un partido, así que vamos a verlo, ¿vale? Uno del Tottenham y uno del City ¿Quién será? ¿Quién será? Vale, Manchester City por aquí Tottenham por aquí, aquí podemos tener un poquito una idea, vale, y aquí vamos a ver un poquito de qué va toda la historia, ¿vale? Vamos a ver, mira, estamos por aquí, esto es un poquito a ver, si habéis jugado al juego de Oliver y Benji, podéis teneros hacer una ligera idea de qué va esto, ¿vale? Es un poco parecido a este mismo estilo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, Spurs ¿Cómo que Spurs? ¿Cómo que Spurs? Bueno, es un poco jugado parecido a eso ¿vale? Parecido al juego que ya está de el del juego este de Oliver y Benji, ¿vale? O sea, es ese mismo estilo, no hay otros juegos así, tengo que decirlo así que yo creo que había, aunque ese estaba bastante interesante, han dicho, vamos a hacer lo mismo que funciona y vamos a meterlo en el FIFA, ¿vale? Así que bueno, vale, venga, vamos a introducir por aquí el equipito, vamos a ver qué tal está Team Management, ahí lo tenemos Team Management, ¿vale? Que nos enseña a jugar y a mover un poquito, eso, o sea, estoy grabando los inicios porque de verdad, creo que no de normal no está esto, no está en internet, no lo tenemos todavía, así que vamos a aprovechar y os lo enseño para que lo podáis ver y que le descaujamos ganas cuando salga, que yo soy el primero Vale, ¿y qué tenemos por aquí? Vamos a ver, vale, 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 vale Típico tutorial por aquí, bla, 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 vale Ok, bueno, tenemos por aquí la plantilla, tenemos por aquí los jugadores Nos dan a son Vale, ¿qué tiene eso? 24.502, que esto no sé muy bien cómo funciona, el stats, los stats básicamente Así que vale, nos dan a son por la carita ¿Vale? Añadame a la plantilla Venga, player list por aquí Le dan a son y supongo que habrá que añadirlo, ¿no? Vale, lo suelto Ok, lo pillo y lo suelto en delantero Ok, cambiado Perfecto, muy bien, ¿me has añadido? Claro que sí, hombre Venga, está muy chulo, ¿eh? Me molan mucho así los gráficos del FZ Tactical Está muy guay Vale, tu equipo está más fuerte pero creo que todavía no es lo suficiente, ¿no? Vale, vamos a elegir un kit de favorito y vamos a ir mejorándolo, básicamente Vale, 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 vale Ok, vámonos aquí He clicado, vale Muy bien Vamos a ver qué pasa, qué nos encuentra Vamos a ver, pues va a ser esto el inicio del propio juego pero es que prefiero hacerlo para que veamos y intentamos bien de qué va porque es que si no va a ser un follón tremendo Vale, esto es lo que tenemos por aquí por lo que estoy viendo son fichitas que se pueden intercambiar por Vale, creéis que se intercambian por fichas, ¿no? Por lo que veo Vale, ok Nos vamos a League Medal Exchange y aquí elegimos, ¿no? El equipo que queramos Vale ¿Qué equipo quiero yo? Meto el City, ¿no? Voy a tomar por culo Porque el City nos puede tocar Haaland nos puede tocar Rodri Puedo tocar jugadores interesantes, ¿no? Porque esto es todo de la... No, no es de la Premier solo Vamos a ver qué más hay por curiosidad Ah, mira, está España Barça, Madrid Por aquí Es que yo Yo soy fan de la... Bueno, fan, ¿sabes? Fan, ¿sabes? Fan de la Kingsley Que eso sí que soy yo A mí me gusta... Vale, vale, vale Mira, Alginal puede tocar por aquí Cristiano Ronaldo Sí Vale Hay mucho equipito Hay mucho equipito para elegir Vale, vale, interesante Yo voy a pillar Yo voy a pillar el City, ¿vale? Yo voy a pillar el City ¿Dónde estás? Que te vea Que te vea Que te vea City, City Por aquí estás Venga Vete conmigo Venga, vamos a ver que nos toca Intercambio completado Vale Vale Se pueden conseguir Con desafíos básicamente Consigues puntos O las fichas Ok, eso está claro Vale Muy bien Vale, vale, vale Vamos a aprender a jugar Vale, esto es lo que me interesa Quiero ver un poquito Cómo va el juego De qué va esta historia Cómo funciona Tenemos como siempre Juegos Lo tenemos de todo Vale, esto es de verdad El FC Mobile Está muy bien montado Y creo que este lo van a hacer También muy bien Solo que tienes que Pues pillarle un poco el truco Vale World Tour por lo que veo Es como un online Ahí subiendo Vale Ok Cerramos Vale, venga, va Un primer partido Vamos a ver un poquito Cómo funciona esto Y aprendamos todos juntos ¿Vale? Que creo que es interesante Vale, primer partidito Le vamos a dar No gastamos energía Pero bueno Eh, no puedo Vale, tengo que dar Que sí, ¿no? Vale O sea, no O sea, me he elegido el City Pero no me he enterado muy bien No me he enterado muy bien De si tengo que elegir ¿Lo he elegido por un escudo? ¿Por las cartas? ¿O qué he elegido, tío? No me he enterado nada Ah, vale Lo he elegido el escudo solo, ¿no? Pues entonces no tenía que haber elegido el City Bueno, da igual Ja, ja Ya lo cambiaré No pasa nada De todas formas Creo Creo que esta cuenta Yo no voy a poder mantenerla ¿Vale? Yo no voy a poder mantenerla Así que... Nada O sea, básicamente Cuando salga el juego de verdad Pues... Me crearé alguna Y empezaremos otra vez Vale No hay goles en la segunda Hasta la segunda parte Vale Hay veces... Vale Necesita ayuda Para que pueda mover Vale Para que pueda ir en alguna dirección Ok Puedes darle instrucciones a tus jugadores Con un comando en la pantalla Primero Haces tap en el jugador Y le dices ¿Qué quieres que haga? Ah, vale Hago tap en el jugador Que quiero que pase Perdón Clico ahí Se la paso a ese Hostia, está muy cerca ¿Eh? Del otro Se la ha pasado Muy bien ¡Ole! Vale Durante el partido Los jugadores con la bola Automáticamente driblarán En la dirección En la que están mirando Vale Para allá ¡Pam! Se enfrenta con uno Se viene Vale Ok Entendiendo el poder Y los comandos de secreto Para ganar los combates Vale, vale, vale Mira a ver cuáles son los comandos Bueno, comandos Es que no sé cómo se llaman en castellano Pero bueno, comandos ¿Vale? Que son mejores contra tu oponente Entonces se coge el más potente Vale O sea, eso está así Pase ¿Por qué? Esto representa El valor del poder ¿Vale? Dos mil trescientos noventa y nueve Esto representa El valor del oponente Ah, mira Interesante Vale El oponente te puede ganar En cualquier stat Vamos a optar por pasar Vale Yo me gasto 60 de energía De ese personaje O sea, de ese jugador Pero Sé que el otro tiene menos de potencia Entonces gana, ¿no? Vale Le paso Estás abierto Vale Hacemos el pase Mira lo que guapo Tío, está muy chulo, ¿eh? Toma Sí Con el pechito la falla Y la pillasón Se viene Se viene Vale O sea, esto es lo mismo Lo he dicho O sea Eh, 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 eh Venga, va Para el gol Chutamos Bim Esto es lo mismo Esto es lo mismo Está en Oliver Revenge Y tal O sea, es igual El juego Por lo que estoy viendo Esto es lo que La diferencia es que Con jugadores de verdad Porque en Oliver Revenge Yo he visto la serie Y te lo juro Que empecé a jugar Y dije No sé quién es No sé quién es Las tres cuartas partes De los jugadores No me acuerdo Hace mucho Que la vi de pequeño Entonces poco más Vale, 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 vale Pues esto va un poquito Vale, hay que aprender Y a quitarle un poquito El truco Tengo que decir Que para mí No es muy cómodo Como lo estoy Teniendo el móvil Porque como tengo El cable puesto Pero bueno Vale, o sea Básicamente tenemos Un partido Los jugadores se mueven Tú puedes optar a pasar Cuando te, digamos Enfrentas a otro jugador Del otro equipo Tú eliges lo que quieres hacer Si el otro Por lo que sea Tiene más potencia O tal Pues te la va a quitar Y si no Pues consigues pasar Y así vas para adelante El portero Obviamente entiendo Que dependerá también De si es bueno o no Etcétera Vamos a saltarnos el tutorial Venga, toma por culo Vale, mando una Vale, mando recompensa ¿No? De puta madre ¿Qué me das? Scouting Vale, aquí vamos a buscar Ah, mira Aquí vamos a buscar Qué es lo que nos puede tocar ¿No? Vale, nuevos jugadores Por aquí Scouting Muy bien Tenemos El primero gratis A ver qué nos toca A ver cómo es el pacote aquí ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Qué movida, ¿no? ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué guapo! Hostia, está guapísimo Está guapísimo esto, tío ¿Cómo se abre? Oye, mola Vale, hoy tenemos uno plata Uno de oro Bueno, voy a dejarlo Vale, la primera Joder, creo que está chula ¿No? La primera vamos a dejarla Que se vea bien Y que se vea Los primeros Obviamente los bronces Va a ser un poquito Que me van a dar Completamente igual A ver, platita No lo conozco este No lo conozco este Ni puta idea Del Ajax Y ojo el oro Del Chelsea ¡Ojo! Enzo Vale, vale, vale Tenemos por aquí A Enzo Para atrás ¡Oh, interesante! Interesante Mola Muy bien Ya tenemos por aquí Algunos jugadores Vamos a meterlos en el equipo ¿No? Venga Vámonos Team management Por aquí Buah, tío Voy a viciar Voy a viciar Solo que este no es mi móvil Es lo que me jode Pero bueno Vale, recomiendo usar El auto management Para poder meterlo todo ¿No? Auto management Que pillen aquí Esto, mira Esto es igual que el FC Mobile Vale, ahora es más fuerte Ahí estamos Tenemos dos horitos Pulsamos Estamos Ahí estamos Vale Team management Click ahí Vale para cambiar el manager Básicamente Ok Esto es como el FC mobile Hay mucha historia Vale Vale, pues nada Vamos a ver Quiero ver Qué cosas me da Qué cosas hace Vale Mira, daily bonus packs Por aquí Vale, tenemos cositas Que no voy a gastar Ni un duro Porque es el juego beta Pero bueno Las misiones de novato A ver, venga Cuéntame ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? A ver cómo son aquí los juegos Y los minijuegos Y todo el rollo Vale Te vas a Vas a fortalecer Digamos tu equipo Conociendo las misiones de novato Muy bien Cada uno te da rewards Y los rewards Pues vas a poder Canjear cosas Vale, básicamente Vale Ok Objetivos Son estos Simulas ¿No? Sí Objetivos Que sí Que sí Esto yo me lo sé No hace falta Que lo haga Vale Le damos a challenge Tenemos por aquí Minijuegos Que te dan cositas ¿No? Mira Ahí está Vale Vale Le damos a next Perdemos energía Consejos útiles Puedes ajustar tu velocidad De los juegos Vale Esto era aquí Vale Manual Auto Pues Vale Puedes cambiar Entre que sea Uno o dos De velocidad Ahí está Por uno o por dos Para que vaya más rápido Porque son minijuegos Que son fáciles Y te la sudan Y quieres saltártelos Vale Manual Y ya está Vale Ok Ok Empezamos Venga Manual Manual Para aprender a jugar Y para Pillarle un poquito El truco Vale Pero bueno Vale No No es tío De verdad O sea Soy malísimo O sea Los Android Para mí Son un mundo Completamente distinto Eh Quiero Quiero jugar Esto en iPhone Pero bueno Es lo que hay Vale Aquí tenemos Muy equitito Tenemos Subida de niveles También Lo tenemos De todo Vale Así que bueno Obviamente Esto va a ser Nada Creo que va a ser Fácil Porque estamos En el puto inicio Vale Vamos a ver Estamos por aquí No sabía que hacer No sabía que hacer Vale Lo tenemos por aquí Handicap Tu oponente No sé qué Tiene esta energía Vale Me sube esto Pasar Interceptar Por aquí Vale El tiene menos poder que yo El dribbling Tiene menos también Voy a usar el dribbling Que gasto menos energía De mi personaje Vale Como podéis ver Mira Madsen Tiene 651 de energía Si gasto 60 del dribbling El tío tiene menos Entonces no debería tener problema Hacemos dribbling Lo intercepto ¡Pum! Toma Vaya hilita Se la pasa sol Se la pasa sol Esto no sé lo que es Luego ya lo veré ¡Chuta! A tomar por culo ¿La para? Ojo el portero A ver A tomar por culo Madre mía Como vibra el teléfono Yo entiendo que en iOS Haga el vibración áptica Porque esta vibración molesta Que flipas Vale Vamos a ver Tiene la pelota Vamos a ver Lo tenemos por aquí Presionamos un poquito Vamos a ver Cuando aprieto el press Vale Este no puede No te puedes poner aquí Vale 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 Le podemos Meter una entrada Interceptar Bloquear A ver Gano en todo Obviamente esto es fácil Para aprender a jugar Skill move No sé lo que es Vale No sé muy bien que es Así que ya lo veremos Por play 28% Tenemos por aquí Bueno Da igual Voy a elegir lo que sea Espera ¿Qué le he metido? Interceptar Vamos a interceptar Venga va ¡Hoc! Se la pillo Se la pillo Se la pillo ¡Toma! Está guay las animaciones Me molan tío Corre 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 Tío Son tiene que meter otro gol Toma Métele una ¡Hostias! Dos a por él ¡Hostia! Vale 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 A ver el mapa A ver el mapa Se la paso al de abajo Se la paso al de abajo Si no Si no Se la paso Pase 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 Se la paso a este Pasamos Pasamos Ojo Pasecito No lo pilla No lo pilla Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Hostia! La ha tocado Vale Vale Me sirve No No Eh 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 One Two Pase Me pilla Me pilla muy mal Si hago dribbling ¿Qué pasa? Ah Tengo que hacer doble dribbling Holy shit Claro Es dribbling a los dos Me la juego Voy a probar Tío Vamos a ver qué pasa Vale Doble dribbling Se viene Tengo 7000 Él no tiene nada F Se ha librado Ahí estamos Ojo con el siguiente ¡Pueme! Se viene Se viene Le voy a meter un trallazo enano Le voy a meter un trallote ¡Suuu! Oye que guay Vale 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 Me mola Me mola Me mola Me mola Me mola Me mola Interesante Interesante ¡Oh! Grande el show Vale 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 Interesante Si aprieto a apretar Mira Mira como asón Mira como asón Chaval Vale Eh Le vamos a meter por aquí Un bloqueito Por si la pasa ¡Dios! Toma entrada Corre son Corre por tu madre Vale Movemos ahí Chutamos Vale 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 Si muevo Esto es como el de Oliver y Benji Esto me tengo que acordar O sea Si yo muevo Con Digamos con el dedo Desliza hacia donde quiero Se mueve el jugador Para allá Esto es exactamente El gameplay es exactamente igual Que el Oliver y Benji Diferencia Porque estás jugando con jugadores De verdad que conoces Esa es la única diferencia Si te mola más Oliver y Benji Pues ahí está Yo quiero pensar Que también A la hora de recompensas Misiones Y todo Vamos a meterle A meterle Interceptamos Venga Madre mía Tres contra uno Tres contra uno Chaval Lo van a hundir Oh La ha pasado Hijo de puta Uh Lo ha pillado Son Que máquina Vale Ojo Mira veis Algo así Va para abajo Ahora voy para allá Ahora voy para allá Ahora voy para arriba Y chuto Vale Bueno Yo entiendo que la diferencia De Oliver y Benji No va a ser Uy lo ha parado Que cabrón No va a ser más El gameplay del juego Sino va a ser más Las misiones La forma de jugar Presiona 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 ¿Sabes? La forma de jugar En cuanto a objetivos Recompensas Y todo el rollo ¿Sabes? Esa va a ser la diferencia Con el de Oliver y Benji Y creo que Es muy distinta La mentalidad Son no puede Tocar la pelota ¿O qué pasa? Va a tener un chute ¿No? Ahí está Uy la para Uy que cabrón Me libró A ver A ver A ver He bajado de energía Porque está muy lejos Pero ha entrado Dios Vale Bueno ya está Esto es lo que tenemos Por aquí de gameplay Vale Ahora vamos a ir viendo Un poquito por el menú Y vamos a ir viendo Cómo funciona todo esto Pero creo que la diferencia Es de verdad La mentalidad de Japón Es muy distinta a los juegos de Japón Que se suelen conseguir A los juegos de Yo que sé Europa Estados Unidos Que es como por ejemplo El FC Mobile Es muy distinto Ahí está la típica Mentalidad de Gachapón Y de todo esto De conseguir 40.000 historias Y tal Y formar a muerte Y creo que es muy distinto La forma de jugar aquí Entonces creo que Este va a ser un poco más adaptado A la FC Mobile Que nos va a gustar más Por lo menos a mí Que los juegos japoneses Entonces es más o menos Mi teoría Vale También lo está usando O sea Esto lo está desarrollando Un equipo de Gran Bretaña De Reino Unido O sea que Yo creo que va a ser Un juego muy europeo Muy estadounidense O sea juegos de aquí No asiáticos Que se nota mucho la diferencia Y entonces Vamos a ver Vale Vamos a ver Estamos por aquí Home Vale Arriba tenemos Energía Tenemos el límite De Pues supongo que partidos Que nos darán recompensa extra ¿No? Luego tenemos arriba El Tactical Pass Ah vale Pase de batalla El 5 El 5 Esos efectos especiales Y el 6 Las misiones De momento no tengo nada Muy bien Buen trabajo Ahora vamos a Esto lo que te puedo enseñar Ok Venga Vamos a meter un equipo ¿Qué nombre le ponemos? Al marino Guardamos Ah mira Para guardar la calidad Vale Pues de puta madre Está descargado Vale Vamos a ver Bonus diario 500 por aquí Muy bien Voy a intentar entrar Todos los días Vale Ah mira Daily Login Bonus Ahí está Let's go Hostia Y el día 7 Ojo lo que nos dan Vale Otro bonus Venga Nos dan de todo Vale Vale FC Tactical Club Carnival Season 3 Season 3 Hasta el 28 de diciembre Vale Season 3 Será de la beta Por lo que vamos No hay otra Vale Novedades por aquí Ok Vale Táctica El pase táctico Muy bien Vale Vamos a ver Estamos por fin en el menú No nos dejan tranquilos Vale Venga Pase táctico Que si dinero Vale Que si táctico Ok Vale El premium Ya para empezar Te dan aquí A este cabrón ¿Sabes? Madre mía Era cobel ¿No? Ese Si no recuerdo mal No puedo verlo First time discount No voy a comprar nada Obviamente Acabo de empezar Chico Vale Tenemos pase de batalla Eso estaba claro Como todos Muy bien Me vas a salir Con algo más No 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 Vale Tengo libertad No Tengo libertad Si Vale Vamos a ver Tienda Que cosas nos dan Hay cosas gratis Seguro Así que vamos a ir viendo Por aquí Bueno Pases por aquí Tienda Obviamente al principio Visto que vale Tactical points Vale tactical points Le doy No hace nada Tactical pass Ah vale tactical points Es la tienda Vale Son las monedas Tactical pass Obviamente te abre Para la del pase Tac Packs Mira Gratis Ves anuncio Te dan cositas Vale Vamos a darle Vamos a darle Nos dan por aquí Vale Compramos Vale A veces con la compra Valente Vale Y luego por aquí El anuncio Que esto no dan cada día Vale Esto está así Ítems por aquí Vale Que puedes gastarte Las monedas Que te metes Pasta de verdad Para poder conseguir Esto Vale Mira ahí abajo Te pone lo que está pagado Veis Pagado y gratis Curioso Vale Voy a aprovechar Voy a ver el anuncio Y así pues gano Un poquito más Vale Vamos a ver Ok Vale Completado Vale Pues poca cosa En la tienda Intercambio A ver Que hay aquí Ah mira Intercambio Vale aquí Cambias cosas Por Vale Por elementos Miro Esto es claro Esto es obviamente Para poder pues Haber jugado Obviamente Esto no tiene mucho sentido Esto no voy a poder conseguir Nada ahora Porque no tengo nada Eso está claro ¿No? Lo tenemos claro Pero mira Podemos por aquí Conseguir coaches Podemos conseguir Cristales de evolución Curioso Miro Miro Van Doik Miro Van Doik Miro Van Doik Vale Son por ahí Vinicius Vale 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 Interesante Vale Bueno pues la tienda De momento Es lo que teníamos Que hacer Es que tampoco Vamos a tener mucho Vale Lo tenemos por aquí La verdad es que no podemos Comprar nada ¿Verdad? O sea Sin dinero Es esto Pero claro El intercambio está aquí ¿No? Aquí está toda la chicha Por lo que estoy viendo Pero todavía no puedo hacer nada Tiene paint ¿No? Item por aquí Mira Player manager Items Esto se consigue con esto Ahora aquí tienes Como monthly card Textile Ranked match Beginner medal challenge Vale Esto entiendo que se consigue Con las misiones ¿Verdad? Mira Skill moves Por aquí Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver primero Que modos hay Modos objetivos Minijuegos O como queramos llamarlo Ya por curiosidad Tenemos por aquí arriba ¿Qué es esto? A ver Yo voy abriendo todo Para verlo Ah mira Esto es para abrir los packs Vale 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 Esto es para abrir los paquetitos Mira Mbappé Mira Mbappé Mbappé Por aquí Legendary scout Que tenemos Iconitos ¿No? A ver Que iconos pueden tocar Puyol Ojo Puyolín Vale Mira Puyol Sócrates Fernando Torres Desaily Vale 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 Y el normal Mira Con un at Te dan uno normal Este es uno por día Este es tal Vamos a darle ¿No? Vamos a darle A ver que pasa Se viene A ver Paquetito 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 Tocamos Hostia Me flipa Como han montado esto Mira que guapo Tío Vale Entiendo que Si solo sale Una lucecita Es la mayor Mierda del mundo Pero bueno Oye Al menos Es un jugador Más que tengo Kramer Que guay tío Me mola mucho La animación De verdad Está muy guay Está muy guay Vale Pues ya no puedo más Hasta dentro de 12 horas Vale Tenemos por aquí Para poder Iconitos O este Vale 60 o 150 Vamos a meternos aquí Uno ¿No? Solo por uno por día Que vale 60 Venga Total O sea Esto ya lo Ya veré como se consigue Oye Que no quiero Ah Que se diferencia Que esto tiene que ser Pago Tate FC Tactics O sea Si yo hago scout de este Es el gratis Pero si es el otro O si ¿Cuál es la diferencia? Tío No se ve la diferencia Vale Esto lo tienen que arreglar Obviamente esto es beta El juego queda aún Más de un mes Para que salga Lo tienen que ir cambiando ¿Qué tenemos por aquí? A ver por curiosidad ¿Qué tenemos? ¿Quién me das? ¿Quién me das? ¿Puedo ver todos los jugadores? ¿O tengo que ir uno por uno? Mbappé Marquinhos Donnarumma Dembélé Hakimi Lucas Hernández Oye No está mal Pero Ah es que estos 300 No me da Vamos a abrir uno solo por abrir Vale Venga va Total Esto es para probar Solo aquí Vamos a probar cosas Así que abrimos Y a ver que toca Ya está Sin más A ver A ver A ver Que nos puede tocar Te imagino Va a empezar Pido que se me aguante La cuenta Me tocó una mierda Me ha tocado una mierda Hostia Que mierda Dío Me ha tocado Que basura Hostia Drama Game Dice Si hombre Venga Fuera Hostia Que mierda Vale Que más hay por aquí Vale Esto es para comprar Facebook Ok Vale Ok Que más tenemos por aquí Estos son objetivos Verdad Pinta aquí Calendario A ver A ver A ver Mira 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 Misiones Por aquí Vale Ok Ok Vale Yo le voy a reclamar todo Y que me des todo Ahí estamos Me das cositas Me das cositas Nivel 2 Nivel 2 Nivel 1 Del pase Vale Estos son los diarios Que se pueden hacer Tenemos por aquí Anuncios Vale Tenemos por aquí También diarios De esto Eventos Semanales Los gratis Por aquí Mira Tienes hacer un challenge Y te dan esto Por lo que veo Vale Y del pase Es otra historia Vale Misiones 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 Esto ya se irá viendo Un poquito a poco Y esto al final es jugar Es jugar Y vas consiguiendolo Vale Llevo bastante de vídeo Voy a intentar Ajustarlo un poco más Vale Reclamamos esto No se ni porque No han dado La verdad Pero esto también es muy Esto es también muy De juegos japoneses Que te meten ahí Todo esto Venga va A ver Que tenemos por aquí Vale Tenemos por aquí El día 1 Vale Aquí tenemos para poder Completar esto Muy bien Reward hecho Vale Cuando completo todo Me dan un Garantizado dorado De este Vale Tengo que ir pasando Por estos challenges Y luego voy saltando De misiones Vale Y 14 Ok Supongo que cada vez Se irán complicando Obviamente Iré consiguiendo mejores Vale Eso está claro ¿Cuál es este botón? ¿Qué es lo que hace esto? A ver El tercero de abajo Ah vale Te abre Ah vale Este es el intercambio O sea tú aquí Consigues estas cosas Vale Yo por ejemplo Tengo 500 ¿No? Vale Y para poder conseguir A Colum One Vale Aquí supongo que Dependiendo de lo que tenga Estaría guay Ah vale Lo pone abajo Tío Digo Estaría guay Que se sepa Cuantas tengo Lo pone aquí Estoy ciego 500 Vale 30 por aquí Vale Todo esto supongo que es ir jugando Y vas consiguiendo Es que no hay más Vale Y cuando consigas Vas intercambiando Y ya está No tiene más Sería guay Que te dijeran Que te dijeran Cómo se puede conseguir Pero bueno Vale El tercer botón Es intercambio Que pasa por la tienda También Pero bueno Está bien Vale Correos por aquí Menú Inventario Supongo que serán Todos los elementos ¿No? Que tengo y demás Sí Correcto Ok Let's go ¿Qué más tenemos? ¿Qué pide aquí? Títulos Ah vale Supongo que es para que se vea ¿No? En plan ahí Titulito y tal Bueno vale Beginner Por aquí Ok Mira Ponme este Me da igual Esto es un poco Que a mí Estas cosas me dan un poco igual Sinceramente Yo no soy muy Muy de estas cosas Yo me pongo uno Y no toco ya Porque se me olvida Básicamente Vale Base de batalla Hemos conseguido nivel 1 Bueno Vale Pues mira Me das 4500 de esto Mancuernitas Vale Supongo que estas mancuernas Son para entrenar Y mejorar los jugadores De nivel Por ejemplo Team management Team management Vale Os entiendo Yo pillo aquí a son Vale Aquí tenemos esto Blablabla Ah vale Pues aquí no es Creo que era otro botón ¿Verdad? Creo que me lo he saltado Creo que era aquí Team management Mira Coach level up Coach list Mira Player level up Aquí 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 Player level up Mira Aquí está Vale Yo por ejemplo Pillo ahora a son Y lo quiero Subir de nivel Quiero subirlo Mira ves Me gasto mancuernas Y me gasto Moneditas también Que he conseguido Vale ¿Cuál es el nivel máximo? 60 Vale Nivel máximo 60 Vale Vamos a subirlo al 10 Vale Estaría guay Un botoncito Para pasar rápido A los jugadores también Muertos Vale Vamos a subirlo ese también al 10 Vale 10 Ahí estamos No me voy a gastar los bronces Porque no voy a intentar Que se me vayan lo antes posible Sinceramente Vale Vale Tenemos por aquí Para ir subiendo el nivel Obviamente mejorará la potencia Mejorará la power Todo el rollo Esto lo tenemos claro Scouting es para Vale Esto es para esto Que lo teníamos ya Garantizado Ah mira Tenemos aquí verdad Las fichas estas que nos van dando Vale Entonces Esto por aquí No me toca una Esto por aquí No me toca nada Y aquí tenemos una fichita Que la tenemos gratis Vamos a gastarla ¿No? Vamos a gastarle A que nos toca Vamos a ir abriendo Todo lo que podamos hoy Porque al final hoy es un día Para investigar y probar Y mirar todo ¿Vale? Vamos a ver que nos toca A ver Tocará un poquito más Ojo uno de plata Bueno Ya es más que bronce ¿Vale? A ver A ver A ver A ver Bueno Eres más mejor que bronce Yo que quieres que te diga Me sirves ahora mismo O sea es lo que hay ¿Qué más tengo por aquí? Tenemos una fichita de la Premier ¿No? ¿Qué es esto? Regular Scout Y aquí te pueden poner lo que te puede tocar Mira, mira, mira El porcentaje de cada uno Casemiro Son de Bruin Tripier Bueno, 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 bueno Los de cuatro estrellas Claro Luego tienes estos Y luego tienes estos Vale O está guay que veas los porcentajes Y que veas Lo absurdo Y lo limitado Que está todo Pero bueno Venga, va Y me tocará obviamente El mayor bronce de la historia ¿Verdad? Ahí estamos Vale, vale, vale Hostias, tío No tienes ni foto, hijo Pero ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Bueno Lo que hemos conseguido Lo que hemos conseguido De momento esto es lo que tenemos No hay más Esto es lo que nos han dado Con los objetivos que hemos tocado nosotros Ahora Vale, 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 vale Esto de aquí arriba RP Max AP Max Vale, esto Yo entiendo que es para como Un bonus, ¿no? Supongo Ok Reclamar todo Vale Me has dado algo Y no me he enterado Ah, vale Que he hecho todo eso Ah, vale Que he subido a zona Al nivel 10 He gastado Hostia, no me he enterado Vale, son como misiones ¿No? Auto management Una vez Vale Auto management Ok Ala Completado Desafío ¿El siguiente qué es? Completar el world tour friend Game stage 5 Vale Reclamado Vale Eh, pues ya está Mira, vamos a aprovechar Vamos a hacerlo Ah, mira, aquí explican Mira, ¿veis? Pulsas hold y presionan Que es lo que yo he hecho antes Ahí está, ahí está Vale, pues venga Vamos a gastarnos 10 de energía Vamos a darle automático No, semi-automático ¿Sabéis lo que es semi-automático? Ahora lo vais a ver Os lo explico Eh, y por dos Semi-automático quiere decir Que los jugadores se mueven solos Y pasan solos Es decir, el juego del campo Va solo Yo no lo hago Yo solo hago cuando interpieren los jugadores Es decir, cuando toca elegir Si es pase, si es dribbling, si es tal ¿Vale? Vamos a hacerlo así y por dos Para que lo veáis más rápido Y podáis entenderlo El automático completo es Tanto pases Como las intercepciones Como todo el campo Como luego las selecciones Va solo Y el manual es todo manual ¿Vale? Entonces yo voy a hacer semi-automático Que probablemente sea lo que más ¿Veis? Lo que más juegue Y cuando toquen elecciones Me toca a mí Esta es la diferencia Vale, vamos a ver Y vamos a pasárselo al de arriba ¿No? Al de arriba Al de arriba No me convence Mejor voy a pasárselo al de abajo Venga Un pasecito Aquí Vale, y lo he puesto por dos Para que vaya rapidito También te digo Porque así si no Uy, lo ha tocado Pero bueno, no sirve ¿Veis? ¿Veis como se está moviendo el suelo? ¿Lo veis? Vale ¿Cómo está el campo? Son Está libre Yo creo que podría pasar a Son Yo creo que se la podría pasar a Son Se la pasamos Y nos libramos de estos dos Mira, ves por dos Ahí como va Pam Lo intercepta No, no, lo intercepta La tiene Son Y Son tiene que chutar No, está lejos ¿Está lejos o no? A ver, está fuera del área Pero este tío tiene que tener un buen tiro, ¿no? Vale, tiene miel de energía Tiene de sobra Vamos a meterle un dribbling a ambos, tío Vale Ahí estamos Doble dribbling Pim, pim, pim Y chuto, ¿eh? Chuta solo Ha chutado solo Yo no he chutado Golito Ahí está ¿Lo veis? Esto es lo que te decía Diferencia entre automático, manual y semi-automático Es igual que el otro juego O sea que esto lo tengo claro Vale, presionamos un poquito Ahí estamos El Akito con Son Vamos a meterle Pues el tío como tiene menos Voy a gastar la energía Justa, ¿no? 60 Ahí estamos Pam Cuanto más dura el partido Obviamente Voy a chute, ¿no? Desde fuera de medio campo Madre mía, tú ¿Lo veis? La animación obviamente es rápida Pero bueno, antes hemos puesto un partido entero Así también Pues vamos aligerando Y vamos viendo un poco cómo va ¿Vale? Venga, te la quito, te la quito Venga Bloquear Tú vas a pasar Toma Let's go Corre, corre Oh Ojo que chuta Vale 3-0 Bueno, obviamente estos son desafíos fáciles Acabas de empezar el juego Te lo ponen todo fácil Para que entiendas un poco cómo va ¿Vale? Pero esto se va a complicar Obviamente ¿Vale? Que se va a complicar ¿Dónde estás? Que te vea yo Estás solito, ¿eh? Tú vas a tener que quitársela Y tirar para adelante Venga Hostia ¿De dónde ha chutado, tío? ¿Lo habéis visto? Ha chutado desde a tomar por culo, tú Claro, me tengo que aprender también Cuál es el chute cada uno Distancia y todo el rollo Porque creo que voy a poder aprovechar bastante más ¿Sabes? Bastante, bastante más todo esto Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a poner ahora automático completo ¿Vale? Automático completo Eh... Uy, no me ha dado tiempo Powerplay Ah, powerplay ¿Qué es? Que se la quita Ah, no, estoy en automático Vale Automático completo Que juegue solo Vale, lo de powerplay Tengo que acabar de verlo Para entender bien lo que es ¿Vale? Pero supongo que será como un boost, ¿no? Que le da a los jugadores Un extra de puntos o algo así Entiendo Se vuelven locos, ¿no? Se vuelven completamente locos ¿Veis cómo está jugando solo? Yo no estoy tocando nada ahora, ¿eh? ¡Uh! ¡Al palo! La pilla Se la vuelve a poner Claro, es que encima Por dos para ir rápido Es una fumada, tío Porque no te enteras de nada ¡Ojo, Poerson! ¡YES! Quiero ver esto a cámara lenta, tío Quiero ver esto a cámara lenta Guay, ya lo conseguiremos Ya lo conseguiremos en otro vídeo No os preocupéis Que lo conseguiremos para otro vídeo Bueno, 5-0 Partida rapidita Ahí lo podéis ver Hemos jugado el sistema automático Hemos jugado automático Así que Not bad Así que Guay Let's go Vale, pues tenemos ya el primer día hecho, ¿eh? Y con esto Vamos a conseguir Mira, mira No sé qué copa han ganado, tío Pero bueno, vale Ok, victoria Venga, el día uno Vámonos Tenemos esto por aquí Muy bien Perfecto Ahí ha chutado Perfecto Ganamos Mira, nos dan de todo Vale, tenemos como desafíos secundarios, ¿no? Que si lo consigamos nos dan más cositas Me mola Vale Vale Vale, 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 vale Pues vamos a cerrar con esto el día uno Tenemos una fichita Abriremos uno por ver que toca Y con esto ya dejaremos todo ¿Qué dices tú? Se ha desbloqueado la personalización Joder, macho Pues yo que quería librarme un momento Personalización del estadio De la equipación Y todo el rollo, ¿no? Bueno, ahora mismo me da un poco igual Con esto me sobra, ¿no? Vale, personalización Ok Gracias Muchas gracias Venga Volvemos otra vez aquí Venga, que lo tenemos Que lo tenemos Reclamamos Vale, reclamamos esto y reclamamos todo Venga, clemalo Y así ya lo hacemos los dos Ahí estamos Ticket Ticket, ticket, ticket Venga, va Vamos a abrirlo y con esto finiquitamos Que se nos hace un poquito largo el vídeo Venga Esto estaba aquí, ¿verdad? Creo que sí En intercambio, ¿verdad? No, intercambio no Es en scouting Me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Se me hace raro tener el back debajo, tío Siempre está Sé que está el back arriba Y se me hace raro, tú ¿Dónde coño era? Scouting Perdón Aquí está Vale, tenemos por aquí un scouting dorado A ver qué nos toca A ver si me toca al menos uno de oro, tío Entiendo que sí, ¿no? Siendo eso ¿Tiene que ser por defecto oro o qué? ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Entiendo que es uno de oro, ¿no? Por defecto Uno de oro Uno de oro Uno de oro A ver quién toca A ver quién toca Ojo, 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 ojo ¡Ojo, Real Madrid! ¡Ojo, mi letao! Vaya defensito voy a tener, ¿eh? Bien, 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 bien Oye, buena defensa voy a tener ahí Vale, tenemos por aquí uno de estos Y uno de Premier ¿Cuántos tengo? Uno Oh, venga Este va a ser Garantizado plátano Por lo que veo Vale Por plata O sea Si me mejora el bronce A mí me sirve, sinceramente Así que Me vale Ahí estamos Platita A ver qué toca A ver qué toca A ver qué toca Alguno equipo Conozco Al menos Roma Llorente Nice ¿Vale? Bien, 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 bien Bien, interesante Interesante Y venga, va El último Este que será Full Premier, ¿no? Pero un momento ¿Cuántos tengo? Ah, que puedo gastarme los cuatro Coño, puedo gastarme todos, tío Tenía que haberme gastado antes Vale, 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 vale Ojo Brilla Brilla Puede tocar interesante Garantizado Pero puede tocar oro Ojo, uno de oro Uno de oro Uno de oro Uno de oro Ojito, ojito, ojito A ver, a ver Vale Del PP Ok, vale Venga Vamos a ver Siguiente Ojo Del Manchester Unana porterito Porterito, porterito Tío, ¿por qué más? ¿Sabéis que mi portero de PC Mobile Es unana también? ¿Por qué me tocan todos los unanami? ¿Por qué, tío? Es curioso, ¿no? Vale, vamos a meterle Nueve Nueve Tiene que tocar uno bueno Tiene que tocar uno bueno No toca uno bueno porque no hay arcoiris Si no, arcoiris no toca nada bueno, ¿verdad? Madre mía, qué desastre Madre mía, qué desastre Qué desastre Bueno, pues nada, lo que es Vamos a hacerlo, no puedo hacerlo de la cosa Muy bien, muy bien, muy bien Pues vamos a mejorar el equipito Y lo dejamos así Team Management Team Management Vamos a hacer la auto-mejora Y ya estaría Y con esto Pues ahí está Auto-Management Team Lo tenemos Mira, 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 mira Va mejorando, ¿eh? Va mejorando Va mejorando Esta defensa Voy a mejorar el portero de nivel Porque creo que tener un buen portero es importante Y más en estos juegos Y ya está Y luego a seguir Tenemos por aquí World Tour Tenemos partidos especiales Tenemos eventos Que los iremos viendo Mira, mira, mira Se va consiguiendo por aquí Como el modo historia, ¿no? Vale, esto es como el modo historia Y luego tenemos por aquí Los eventos especiales Que supongo serán ya, pues, eventos ¿No? Special Match Vale, vale Esto está bloqueado Que yo lo he consiguiendo Muy bien, pues nada Dejamos por aquí Se ha hecho un pelín largo el vídeo Pero bueno, no pasa nada Espero que os haya gustado Primeros inicios de FC Tactical Espero que os guste Voy a intentar grabar más vídeos Espero que se vea actualizando Mejorando Y nos veremos cuando Bueno, podréis usarlo todos Cuando salga el juego Básicamente, que será por enero Podéis darle ya a registrar en la tienda Lo tenéis abajo Os lo dejo el link Y ya estaría Así que nada Gracias y nos vemos Chao